Este miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, en el Centro Convex de Monterrey, Nuevo León, tendrá lugar la novena edición de Proveedor Automotriz, evento donde las grandes compañías que operan en el país sostendrán citas de negocios con empresas que buscan convertirse en sus proveedoras. Entre las firmas interesadas en fortalecer su cadena de suministros y servicios se encuentran Giant Motors, Vitro, Metalsa, Nemac, Denso, Adient, Hyundai Movis, Cuprum y Brembo. Desde el inicio de este evento, que fue en el año 2011, se han realizado 4.280 encuentros de negocio, donde un 67% ha tenido que ver con la manufactura y un 27% con servicios. Como siempre, Reportero Industrial Mexicano estará presente en este evento.